Nunca quise esto. Nunca quise esto. Nunca quise esto. Ahora veamos la pronunciación figurada. Nunca quise esto. Nunca quise esto. ¡Gracias! ¿Quieres más? Nunca quise esto. Nunca quise esto. Entonces, ¿cómo se dice? Nunca quise esto. ¡Sí! Nunca quise esto. ¿Y esto quiere decir? ¡Esto es correcto! Nunca quise esto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!